Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a cada uno de nuestros seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le publicamos por medio de las redes sociales en Facebook, acá en Mundo Hispánico. En esta oportunidad, le saludo a su reportero Mario Guevara. Me encuentro acá en el condado de Gwinnett, en el estado de Georgia, específicamente en una cafetería. Hoy, en un negocio de aquí de la localidad, resulta ser que a las autoridades locales se les ocurrió la idea de hacer un evento especial para los latinos. La intención de la policía de Gwinnett es atraer a la comunidad hispana. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, Gwinnett es uno de los condados de Georgia que implementan el Acuerdo Federal 287G. Este programa permite a las autoridades interrogar sobre su estatus legal a inmigrantes que son detenidos por cualquier causa y ponerlos en proceso de deportación. Pues resulta que eso ha causado en los últimos años una gran división, mucho problema, mucha incomodidad, desconfianza, temor. La comunidad latina, los inmigrantes en general, se puede decir, los que no tienen documentos sobre todo, temen acercarse a la policía, tienen miedo de reportar delitos, tienen temor de llamar a las autoridades cuando son víctimas o testigos de algún delito. Pero en esta oportunidad, la policía lo sabe perfectamente y por esa razón se dio la tarea de crear este cafecito con la policía, le llaman. Es algo simbólico con el cual la policía quiere acercarse a los hispanos, hacerles saber que están aquí para servirlos sin importar su estatus migratorio, sin importar si son legales en este país o no. Pero, un hecho muy importante es que acá, hace unos minutos que comenzó esto, yo entré, pude darme cuenta de que ya no solo están las autoridades, sino que también hay varios miembros de nuestra comunidad. También están gente importante en el ámbito político estatal, como por ejemplo, está el representante Pedro Marín, está también la representante, la representante aquí por el condado de Winnet, también en la Cámara de Representantes de Georgia, y hay aquí políticos que definitivamente pueden marcar la diferencia en cuanto a la comunidad. Así es que vamos a echar un vistazo, voy a pasar al interior de esta cafetería para que ustedes puedan ver cómo está el ambiente. Por ahora, pues normal, la comunidad latina hablando con sus representantes, con sus autoridades, por ahora están ahí ellos dejándoles saber un poco lo que sienten, y vamos a hacer una pequeña vista, hay café gratis por cierto para todos los hispanos que quieran venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Tienes un minuto? Por supuesto. ¿Quieres preguntar? Si, tenés un minuto aquí. Vámonos a hablar con un nuevo representante también, por ejemplo. podemos ver como ya algunos de los representantes de la ley se están retirando que tal oficial como estado bien todo bien gracias a dios este hay personas de nuestra comunidad que están no pudieron venir por la distancia algo otros dijeron que porque el trabajo pero porque ustedes decidieron hacer esta actividad porque queremos 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 unir la comunidad con la policía si no tenemos el apoyo de la comunidad no podemos resolver muchos casos que queremos resolver también hay como obviamente la comunidad no tiene mucha confianza en la policía y yo siendo hispana yo quiero ayudar mi comunidad hispano igual como otra comunidad también pero más lo hispano aunque yo sé que viniendo de otro país aquí la policía diferente siempre tiene esa desconfianza definitivamente ayer publicamos este aviso en nuestras páginas del mundo hispánico y en mi página sobre sobre esta actividad y hubo personas que decían no porque la policía de guiné trabaja con inmigración siempre está esa percepción de que ustedes están arrestando y deportando por eso queremos también dar información y educar la gente que no somos inmigración nosotros no tenemos que ver con inmigración solamente somos la ley si usted obviamente falla en la ley nosotros estamos respondiendo ahí pero no somos inmigración y por eso queremos darle mucha información a la gente y educarle que también somos humanos sabemos que se siente no tener licencia manejando sin licencia pero no tiene otra forma de llegar al trabajo de la casa sabemos todo eso pero hay mucha gente que no entienden que nosotros intentamos ayudar a la gente por alguna vez no podemos en el caso por ejemplo ustedes con la comunidad latina cuando hay muchos hispanos en guiné y muchos hispanos que son testigos o víctimas de delitos si ustedes a ellos les piden documentos o haidí del estado en caso de que ellos tengan que declarar algo no y eso me parte el alma porque yo he ido para mucha llamada que la víctima no llaman porque tienen miedo que porque no tienen papeles lo vamos a llevar preso lo que sea entonces cuando nosotros respondemos a una llamada si solamente preguntamos por tu nombre tu teléfono donde vives y tu fecha de nacimiento por si acaso necesitamos a llamarte para otras preguntas o algo así pero no tiene nada que ver con la inmigración y en el caso por ejemplo de del alguacil ustedes ya han marcado en varias veces la diferencia los sheriff son uno y la policía es otra los que trabajan con migración es el sheriff literalmente quiere decir que toda persona que entra a la cárcel en la que es procesada para deportación pero hay gente que cree que ustedes como policía pueden ser un poco más humanitarios y no arrestar parejo porque alguien no tiene licencia por ejemplo que es que le que mensaje le manda la comunidad sobre las leyes son las leyes depende del policía si usted solamente hay hay muchas personas que ok no tienen licencia pero está tomado entonces no puede en la ley esto no puede conducir tomado entiende es siempre depende del policía pero yo te recomiendo que si usted si no tiene papeles a mí estaba conduciendo sin licencia con un policía te para hacerlo más humilde y no más honesto siempre perfecto son las que se acaban de conectar ahora mismo este facebook like que tenemos casi un millar de personas viéndolo estoy hablando con una representante de la policía del condado de winnet donde aquí ahora mismo ellos decidieron hacer un evento muy interesante un evento para acercar a la comunidad latina ellos mismos saben de que la comunidad hay una barrera enorme hay gente que prefiere no llamar en caso de que sean víctimas de delitos o si son testigos tampoco prefieren no llamar porque piensan de que ese acercamiento con la policía lo va a hacer caer en manos de inmigración para eso tengo aquí a una de las oficiales hispanas que por cierto lleva ya varios tiempos un buen tiempo trabajando con la comunidad la he visto repartiendo flyer la he visto en vecindario latino y la he visto también en negocios hispanos así es que es un hecho de que la policía está tratando de ese acercamiento que se ha roto en los últimos años se ha roto porque el alguacil de este condado adoptó el 287g que permite que toda persona que cae presa por lo que sea por cualquier falta vayas a manos de inmigración pero ella está marcando la diferencia entre la policía y el alguacil por último las personas que ahora no se pudieron dar cita a este evento pero ustedes van a seguir haciendo actividades como esto si yo quiero hacer una en el santa fe mall o en la plaza américa porque yo sé que ahí todo el mundo puede ir y si tienen una recomendación del hogar o donde hacerlo siempre me pueden contactar a mí si tienen preguntas de lo que sea yo respondo a cualquiera cosa yo estoy aquí para ustedes una pregunta muy común lastimosamente de gente que no llama a la policía por el idioma por la barra del idioma ustedes cuántos oficiales latinos hay ustedes estarían en algún caso dispuestos a tener reuniones con la comunidad latina o si alguien llama y dice tengo una emergencia pero necesito que me manden un oficial en español todo eso es posible no te puedo asegurar que te va a mandar un oficial en español porque muchas veces no hay un oficial en español que hable español en los ships pero si ellos pueden llamar a language barrier y así podemos comunicarse pero yo siempre trato trato de ir para la llamada que es significar muchas gracias por la entrevista muy amable para la próxima te dejo saber con tiempo para que todo el mundo llegue ok exactamente gracias oficial nos vemos adentro tomamos la selfie está bien y antes que se nos vaya pedrito vamos a agarrar a pedrito marín pedro marín es uno de los representantes de nuestro estado que aquí lo vemos está por ahí hablando con el oficial martínez pedro marín siempre aquí vamos a agarrarlo antes que se vaya bien en una entrevista no pero cuéntame qué tan importante es este tipo de eventos que la policía está haciendo con la comunidad hispana para primero que nada gracias mario y mucha felicidad en todo lo que ha sucedido en tu vida de verdad te lo mereces muchas bendiciones a ti a tu familia básicamente aquí lo que está haciendo es un proyecto que la policía de winet que va haciendo ya por varios años y hoy estamos en mi distrito político distrito 96 en el sweet hot bakery y ellos lo que pretenden hacer es de educar a la comunidad de que se acerquen a la policía para cualquier problema y que entiendan cuáles son los tipos los diferentes tipos de departamentos que tiene la policía la policía claro estaba como sabemos está para ayudarnos y para servir y para proteger así es que estoy aquí apoyando el departamento de la policía y girando gratamente que veo que el cuerpo de latinos dentro de la policía del condado está creciendo y eso es importante porque como sabemos pues nuestra comunidad pues tiene miedo muchas veces de reportar algún crimen o algo que haya pasado por el miedo de lo que está sucediendo políticamente por decirlo así pero la comunidad la policía está aquí en estos momentos acercándose a la comunidad estamos en una repostería un bakery coreano y de verdad que la aceptación que ha habido ha sido increíble pedro y hablando del tema político pedro que se puede esperar para la próxima jornada legislativa porque se sabe que hay hay leyes bueno el gobernador acaba de vetar unas leyes que son favorables para nuestra comunidad pero también hay propuestas de ley que están pendientes de que por ejemplo se cree que hasta podría haber licencias para los indocumentados en este estado que esperamos para el próximo año por lo menos un adelanto yo te diría que es sumamente importante de que nosotros sigamos manteniendo informado especialmente claro está con los medios como el tuyo y como el mundo hispánico y que pero está de esa manera en los eduques yo te diría que está por veces el año próximo mario porque acuérdate que es un año de elecciones ya es cuando las ideas estas locas aparecen porque muchos legisladores van a su distrito con estas ideas y en anti inmigrantes muchas veces y son reelegidos tristemente así es que en estos momentos que bueno que el gobernador pues veto la la inclusive no veto sino que firmó la ley de eliminar la junta esta de inmigración que eso lleva ocho años de verdad que ha sido un ojo morado para la comunidad inmigrante del estado y esto ha sido pues una un proceso político bien erróneo y me alegro que el gobernador que haya firmado la legislatura la legislación de eliminar esa junta pero en cuanto a otras legislaciones es sumamente importante de que nosotros pues claro está veamos el año que viene un año de elecciones tenemos que ejercer nuestro derecho del voto registrarnos y ejercer nuestro derecho del voto hay muchas posiciones que van a estar abiertas para la gente correr ya vimos que brenda lópez acaba de anunciar que va a correr para el congreso vimos que la presidenta de la comisión de winet está renunciando no va a correr para un nuevo término así que van a haber un sinnúmero de oportunidades el sheriff de winet que tan duro le ha dado a nuestra comunidad también no se va a reelegir hasta donde tengo entendido el 2020 ah bueno sí por eso pero él él el corre el corre el que quiere correr ahora y ese es un caso aparte del sheriff porque desgraciadamente él lo ha anunciado de que aunque los comisionados de winet no quieran aprobar la renovación de la 287 el quiere como quiera firmar y yo le indico a todos aquí que nosotros ejerzamos nuestro derecho de poder enviarle cartas en poder enviarle correos electrónicos podríamos llamar a la oficina del sheriff a los comisionados del condado de winet diciendo que eso es una mala idea mario cuando esta propuesta esta ley salió en el 2008 del presidente para comando yo fui uno de los primeros que celebré esa esa ese proyecto porque porque era para sacar a los criminales de este país y yo creo que concordamos con muchos de los que nos están viendo de que tú no estás haciendo las cosas bien en este país afuera pero 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 el triste es de que muchos de estos cheris empezaron a mal usar esta ley y hemos visto las miles de historias no solamente en winet sino a través de todo el estado de familias separadas porque mami salió al colmado mami salió a trabajar o mami salió a la cita médica y no tenía licencia y de momento mami ya no regresa así que es triste y por este medio pido de que pues la campaña de que no apruebemos para la persona que han estado aquí conectadas estábamos hablando con el representante pedro marín que se tiene que ir por cierto él es un representante del estado de georgia que ahora vino a la reunión con la policía de winet y la comunidad latina una reunión muy importante porque están tratando de acercarse de buscar una un acercamiento ya que en los últimos años a esa esa relación ha estado dañada por programas federales como el 287 g por programas como bueno todo lo que tiene que ver con deportaciones ice este condado ha sido muy difícil y por esa razón este día la policía se dio la tarea de venir convocar a la comunidad hispana y hay varios hispanos adentro vamos a echar un vistazo adentro y y y y y la representante Brenda López que trabaja para el Congreso también aquí del Estado que vino a visitar esta reunión muy importante que hay oficiales del Condado del Unido que están acá de los niños para hablar con el Congreso de España van a visitar el oficial aquí oficiales que literalmente nada, mi intención es acercarse a la Comunidad Fina y así sencillamente de hecho le han puesto unos parecillos cortesía de la tienda para la Comunidad Fana y la cortesía y hay algunos hispanos que se necesita esta actividad hay hispanos que dijeron vamos a ver que la policía nos tiene que decir con esto terminamos esta transmisión muchas gracias a los que han estado conectados gracias a su reportero Mario Guevara recuerde, lo vio primero aquí siga pegado a Mundo Hispánico hasta pronto gracias a todos gracias a todos gracias a todos